Ay, Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer. La revolución llegó hasta 1990, después hubo un proceso electivo en el cual la derecha regresa al gobierno y en todo el proceso 90-2006 se podría decir, se instalaron todas las políticas de libre mercado, de neoliberalismo, de concentración de la riqueza. En 2007 llegó al gobierno el presidente Ortega, entonces para alguna parte del mundo ese retorno creó las expectativas de que se iba a dar a través de un nuevo gobierno de Daniel Ortega la continuidad de la revolución. Pero ahora se ha fortalecido la economía capitalista, se gobierna en franca armonía con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con los grandes capitales porque ocurrió que una parte de esa fuerza autora y protagonista de la revolución se reconvirtieron a los capitalistas, ¿no? Y entonces hay toda una confusión mundial respecto de lo que ocurre en Nicaragua desgraciadamente queda muy poco de aquella revolución. Yo diría que tal vez queda algo sí muy importante. El pueblo nicaragüense fue el que logró el triunfo. Si bien hubo una vanguardia, construida por todos nosotros que es el Frente San Milita, la verdad es que sin participación masiva del pueblo no hubiera podido haber victorio. El mundo se ha puesto claro que la pobreza, la exclusión, la falta de empleo, la falta de vivienda son resultado de un régimen de apropiación privada de los medios de producción, de las riquezas, que cada vez es más grande y más evidente. Es decir, que el régimen capitalista que domina, que es hegemónico del mundo, muestra y da señales de inviabilidad. No hay solución para nuestro pueblo en los regímenes capitalistas. Entonces, ¿qué pasa? Que el capitalismo tiene capacidad de reacomodarse. Entonces, muchas fuerzas que llegan a los gobiernos con planteamientos de cambio terminan siendo absorbidos o subsumidos por el régimen capitalista. Y aunque dicen que están haciendo otra cosa, al final lo que están es administrando el mismo régimen cuya base es la economía mercantil. Y la economía mercantil siempre va a dar como resultado que uno se apropia de la riqueza y otro produce la riqueza y se queda sin nada. No hay posibilidades de superación de la pobreza ni de la exclusión sin acceso de la gente al conocimiento. Y ahora esto adquiere una gran complejidad en periodos en los que la velocidad de la información supera la imaginación. Yo creo que es cada vez más importante. Y creo que esos son desafíos, ¿no? Y son desafíos de quienes planteamos proyectos alternativos. Porque no solo se trata de brindar la oportunidad de los conocimientos, de que alguien enseña al otro, sino también de que eso construya sujetos, personas conscientes, capaces de ser actores de la propia realidad y de la propia transformación, no simples objetos de la educación. Y entonces mujeres un movimiento muy fuerte y muy firme en denunciar todos los retrocesos en materia de derechos sexuales, de derechos reproductivos, que están empujándose por una alianza con los sectores más reaccionables de la Iglesia Católica. Entonces el movimiento sigue dando la batalla. Pues es que en el año 99, 2000, que fue cuando yo desde el Parlamento rompí con la jefatura de Daniel Ortega, se hizo un pacto entre Daniel Ortega y el presidente Arnoldo Alemán y ellos reformaron la Constitución. Y a través de esa reforma constitucional es que ahora el presidente Ortega tiene un control absoluto de todos los poderes. En Nicaragua algunos dicen, hay una dictadura. Yo digo, no, hay un régimen pendiente al absolutismo. El control absoluto por una persona del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder electoral. Entonces el control del poder electoral ha favorecido que desde el año 2006 los comicios no sean para nada transparentes. De manera que en estos últimos comicios soy parte del 60% que no fue a votar porque no tenía ningún sentido, porque ya en las elecciones del 2008 y en las elecciones del 2011 hubo fraude electoral. Hay montones de momentos hermosos en toda esa lucha. Lo más hermoso es cómo la gente asumió que para que pudiera acabarse con la dictadura y abrir las puertas de una nueva realidad o de una transformación tenía que actuar, ser protagonista. Para mí eso es lo más importante, que es un pueblo actuando, impulsado, organizado, empujado por una vanguardia, pero es un pueblo que se sintió actor de su propia transformación. Y a lo largo de todas las etapas de la lucha se dieron esas expresiones. De ahí yo creo que eso es lo más importante que yo rescataría porque creo que eso es lo más importante para cualquier etapa y de cualquier lucha, que la gente actúe y sea actor, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos, cuando los cambios vienen de arriba no son cambios reales. Los cambios son verdaderos cuando son construidos por la propia acción de la gente, cuando ellos son sujetos, cuando lo hacen con conciencia. Yo creo que eso es lo que pasó y a esa conciencia es a lo que yo apelo para que no solamente en Nicaragua, sino en otras realidades, están vivas las posibilidades. Y yo creo profundamente en que este mundo tan desigual, tan injusto, no va a ser así para siempre. Porque en la historia de la humanidad han habido muchos momentos en que la gente dijo basta, esto no sirvió, esto no nos resulta, esto nos hace cada vez menos humanos. Y yo creo que entonces vienen los grandes cambios, las grandes explosiones que a todos nos sorprenden. Y yo creo que eso es lo que estamos esperando en la humanidad, porque lo que estamos viviendo no le resuelve a la grande mayoría, le produce bienestar a minoría. Pero ahora que ya sos libre en Nicaragüedad, yo te quiero mucho más.